Música Me complace darles la más cordial bienvenida a la primera entrega de nuestro nuevo espacio Tiene la Palabra Diputado Hacemos esta primera entrega desde el Palacio Federal Legislativo además heredando la conquista de que la prensa libre pueda volver a ejercer en estos espacios para que sea usted quien tenga la oportunidad de estar bien informado afortunadamente para nosotros gracias al esfuerzo que todo el equipo de Telecaribe hace para ustedes En nuestra entrega de hoy comenzamos a recorrer los pasillos del Palacio Federal Legislativo por primera vez después de muchos años de cierre del acceso a la prensa libre y nos topamos con algunos diputados en el camino varios temas importantes pudimos tocar con ellos acerca de la agenda legislativa, la agenda de prioridades pero también del reclamo que la gente tiene acerca del ejercicio del poder legislativo y de la esperanza que tiene depositada ahora en estos diputados que ocupan la Asamblea Nacional En principio, por supuesto, vamos a iniciar nuestra entrega abordando el tema del decreto de emergencia económica presentado aquí en el Poder Legislativo por el presidente Nicolás Maduro ¿Cómo cala esto? ¿Dentro de la comisión que tiene a su cargo la revisión de este decreto? ¿Qué se perfila para el país en materia económica? ¿Es la primera conversación que sostuvimos a continuación? La conversación que vamos a sostener a continuación con el diputado Carlos Prosperi la vamos a sostener y a transmitir para ustedes desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo un lugar hasta prácticamente estos días cerrado para el ejercicio de la prensa libre Bienvenido diputado, gracias por acompañarnos No vale, gracias a ustedes de verdad por permitirnos dirigirnos a sus personas que nos escuchan Ya sabemos, un canal que tiene muchísima audiencia, además es donde mi tierra paterna ¿En serio? ¿Oriental? Claro, así es, mayor cariño al oriente del Estado ¡Qué fortuna! El diputado Prosperi viene del Estado Huarico y vamos a estar conversando con él algunos minutos quizás pues sobre la realidad de la agenda de temas y de problemas que va a exhibir durante su ejercicio en la Asamblea Nacional por su entidad pero para todos es importante saber qué ocurre en el seno de la comisión que analiza el decreto de emergencia económica presentado por el presidente Nicolás Maduro más allá de lo que vayan a decidir, diputado que está ya planteado sea al término de este viernes ¿Qué se habla dentro de la comisión acerca de los temas legales? Mucho se habla de hasta dónde llega el poder de la Asamblea Nacional porque el presidente se siente como tan confiado de que el TSJ lo va a asistir y le va a dar la razón si la constitución es clara sobre la competencia de la Asamblea Nacional sobre este decreto de emergencia económica Bueno, no, así es, fíjate, el artículo 339 de la constitución te señala que los decretos de emergencia tiene que ser presentado a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional dentro de los ocho días siguientes tiene que darle respuesta al mismo, nosotros estamos dentro del laxo constitucional que nos establece la constitución y como lo hemos dicho, ya la comisión una vez conformada la cual preside nuestro buen amigo el economista José Guerra hemos estado haciendo una serie de evaluaciones, de entrevistas a cada una de las personas que tienen que dar una opinión importante en torno a este decreto y de la emergencia económica y por supuesto esperar ese laxo para la aprobación o no de la Asamblea Nacional es importante señalar que dicho decreto no puede ser aprobado por ningún otro organismo porque la constitución es específica en el 339 cuando nos señala que tiene que ser la Asamblea Nacional encargada de aprobar o negar el decreto o los estados de excepción supongamos, pongamos el caso de que por lo que se palpa de las opiniones de los diputados la Asamblea le diga que no a ese decreto de emergencia económica que tendría que hacer el gobierno, presentar una propuesta distinta, hacerlo por otras vías porque además está de fondo el tema del Fonden que ha sido denunciado por muchos diputados de oposición en este mismo foro como una suerte de caja chica, sin contraloría, sin que nadie pueda tratar de hacer esa labor contralora que correspondía al Parlamento de esos fondos Bueno, no fíjate, a Dios gracias ya hay una comisión de contraloría de la Asamblea Nacional la cual se tomó posesión, ya se juramentó y la cual tiene que empezar a investigar todas estas irregularidades que hemos visto con muchísima preocupación nosotros hemos dicho que desde la Asamblea Nacional tampoco se viene a perseguir a nadie pero sí es que se rinda cuenta, no es posible que esto haya sido el gobierno de mantener una caja chica que de pagar se hace el vuelto a la vez aquí lo que se trata es que hay que rendir cuenta del gasto de la nación que no es justo que aquí se sigan entregando estos recursos y los administren a su mejor estilo de conveniencia y fíjate, lamentablemente se cierra una posibilidad donde el decreto se tiene que aprobar o negar no hay una posible modificación, sin embargo nosotros hemos considerado que después de revisar el decreto sea cual sea nuestra respuesta, si es a favor de aprobar dicho decreto o de negar el mismo hay una serie de sugerencias que hay que hacerle al gobierno, ¿por qué? porque nosotros como venezolanos no podemos apostar al quiebre del aparato productivo y que la economía termine de fracasar, por ahí veíamos con preocupación muchos economistas es decir que el país está a punto de entrar en default, nosotros no es lo que queremos para este país nosotros vivimos aquí, nuestras familias viven aquí, nuestros hijos están en Venezuela y nosotros apostamos a que este país progrese, pero lamentablemente debemos decir con mucha responsabilidad el presidente de la república tomó la decisión de este decreto sin consultar a las demás partes y aquí el deber ser es que lo que está haciendo el ciudadano presidente en estos últimos días o en estos días posteriores a la presentación de su decreto, que es citar a cada uno de estas personalidades él debió haberlo hecho antes, citar a los productores, citar a Fede Cámaras, a Fede Industria, a Fede Agro citar al comercio informal, citar a los trabajadores el temor perdón de que lo que esté además en riesgo no es solamente el futuro del país sino si lo ponemos en un nivel un poco más pequeño de cómo afecta la individualidad la propiedad privada también está afectada sin aprobarse esto tal cual lo presentó el presidente claro, claro, violando una vez más la constitución, el artículo 115 de la constitución te es claro cuando te habla de la propiedad privada y cuando tú revisas el decreto uno tiene que decir que por eso es la interpelación no la interpelación, por eso es la comparecencia que le hemos pedido a los ministros que nos digan las razones de por qué el decreto está hecho como está fíjate, el artículo 2, numeral 9, el decreto te habla que el Estado puede tomar las empresas así sean propiedad privada o del Estado y galpones, transporte, o sea todas estas cosas y eso es sumamente grave y por eso nosotros queremos que ellos nos aclaren en qué nos beneficia esto y ahí tenemos ejemplos, en el caso de Huarico, de empresas expropiadas y el caso de Agroisleña que hoy es Agropatria cómo se vinieron a menos, el caso de las cementeras, el caso de la cirúrgica todo lo que el gobierno lamentablemente le ha puesto a la mano nos ha llevado a un colapso y creo que lejos de esto buscar una solución pudiese complicar aún más la economía y además al presidente a rectificar, a recapacitar, a que todos nos sentemos a llevar unas líneas macros que nos lleven a buscar la salida a esta grave crisis por la cual está atravesando Venezuela Se me agota el tiempo, pero teniendo un diputado de Huarico junto a nosotros ya para despedir yo quisiera saber si la impunidad de casos como el del Picure van a ser tema de debate, diputado Mira, claro, la seguridad del país tiene que seguir siendo debatida lamentablemente en este mismo hemiciclo el ciudadano presidente de la república el día 15 cuando hizo su exposición de la memoria y cuenta no habló del tema de la seguridad o del tema de la inseguridad que vivimos los venezolanos que sea sumamente grave, sumamente crítico yo creo que eso tiene que ser un gran debate y garantizarle a las personas seguridad además cuando tú hablas de la inversión dentro de este mismo decreto de las empresas extranjeras nadie quiere venir por la inseguridad no solo jurídica sino la inseguridad personal que se vive en nuestro país Le agradezco profundamente su compañía estaremos por supuesto atentos a la decisión que tome la plenaria en las próximas horas acerca del decreto y por supuesto de la competencia de los ministros Gracias a ustedes Muchísimas gracias a ustedes por confiar en lo que hacemos como siempre